El gobierno solicitó esta semana la deportación a Colombia del exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, quien en teoría este domingo cumplirá su pena de 12 años por cargos de narcotráfico en los Estados Unidos. Tobar Pupo, expulsado de Justicia y Paz en 2015 por no contar con la verdad y condenado a 26 años por el crimen del profesor Alfredo Correa de Andrés y por el asesinato de 21 personas en Atlántico, por ejemplo, es reclamado por la Cancillería para que se guarden los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El SAUXE, quien queda en manos de las autoridades migratorias estadounidenses, no ha sido aceptado en la JEP y su caso quedaría en la justicia ordinaria. El eventual retorno de Jorge 40 se esperaría para el próximo mes de octubre, toda vez que los viajes de deportados desde el país norteamericano salen cada mes. Mientras tanto, es trabajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de las Aduanas ICE. Tobar, extraditado el 13 de mayo de 2008, cumplió el pasado 9 de diciembre su condena, pero la resolución de su situación se habría retrasado por la pandemia del coronavirus. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.